Lo que aporta Vudú es la experiencia de su gestión, primero como Secretario de Hacienda del municipio urbano peronista del municipio urbano de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, luego en el ANSES, en el Ministerio de Economía, ha demostrado que está absolutamente consustanciado y a la altura de las circunstancias de cada responsabilidad que ha tenido que ejercer y sobre todo ha demostrado una total lealtad política, además de la capacidad técnica y que por lo tanto nos parece que esto contribuye y aporta a la institucionalidad de la Argentina, que es el único caso que había en el mundo donde el Vicepresidente pretendió ser cabeza de la oposición. Creo que hasta en eso fracasó. La CGT, los representantes de los trabajadores, el reclamo mejora por los trabajadores, los representantes de la Federación Agraria por los agricultores, los empresarios para lo suyo, cada sector ejerce la función gremial y de representatividad que le corresponde y a partir de ahí esboza las aspiraciones. Luego, en el conjunto del Estado, en el Gobierno Nacional y a través, en este caso, del salario al que usted se refiere, será en el Consejo del Salario donde tendrán que determinarse cuáles son las posibilidades que presenta la Argentina en este próximo año. Es muy simple. Durante un tiempo, el empresario sojero, arrocero, mediático, Héctor Magneto, logró aglutinar alrededor de él a una serie de grupos empresarios importantes en un vano intento por desestabilizar al Gobierno y romper la continuidad institucional. Algunos de sus voceros, como el doctor Mario Grondón y Hugo Biolcate, llegaron a decir hace dos años que iba a asumir el ingeniero Cleto Cobo a la presidencia de la Nación. Bueno, ese proceso de desestabilización fracasó, felizmente, para todos los argentinos y ahora se van desgajando. De todas las empresas en las que el Estado tiene acciones por voluntad y decisión de los anteriores dueños de esas acciones que se las vendieron a las AFJP y las AFJP administraban mal, pero administraban los fondos de los jubilados que ahora los reasumió la ANSES. Entonces, a partir de esa realidad, todas las empresas en las que aplicando la legislación vigente correspondía que hubiera directores en representación de las acciones del Estado, lo aceptaron, salvo el grupo Roca, que quedó como último baluarte de la resistencia de Héctor Magneto a la plena vigencia de la democracia en la Argentina. Bueno, se quedó con un socio menos, parece, por lo menos en esa actividad.